ah intoxicado vamos a llevar el veterinario qué le pasó ven ven vamos 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 a ir nos vamos nos vamos no 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 ¡Miren! ¡Ahora, después de que la gente se va a ocupar el jugo! ¡Miren! 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 ¡Está bravo también! ¿No está vomitando? ¿No estaba duciendo? No. ¿No está preocupando? No, nada. ¿O lo quieres ir a la mesa? ¡Miren! 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 ¿No tenía garrapatas? ¡No garrapatas! ¿Cuándo ya le puedo dar otra pastilla? ¿Qué tiempo tiene con la pastilla? ¿Usted le dio? ¿Fue el año pasado? Sí, el año pasado fue. Pero estoy no todavía con su tiempo. Todavía no, cada que tiene su tiempo. Todavía no, eso le entra 7 meses. Ya, ya. ¿Tú? No. 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 Esto no me daba fibra. Te perdoné. ¿Qué? ¿Qué? No se pone la rita, ¿no? Están haciendo cosas Es que cosas que ya él no las sentía Es que era más pequeño Ahora ya está más grande Ya papacito, ya ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, vamos a invitarlo Ya me está Muy bien Y dale suelo Aquí en solito estoy tomando los bolitos No le doy agua, le doy suelo Bolitos de suelo Hidra Cruz O la botella de Hidra Cruz Suelo pelado o no mezclado con agua Sí, puede mezclarse Pero es preferible que se lo tome el suelito puro Toma mi mamacito Toma mi mamacito Toma mi mamacito Desarrollado En proceso No, no hay hache No vendemos aquí Pero mirale la cara ¿Ves? ¿Sí lo ves? Sí, hace rato estaba más hinchado Ahorita porque ya le pusieron un medicamento Este le mando para que te muera Así se distrae Sí Por así que me voy a ir Ángale mi boca No, no No, no Vas a dañar, no Y ni sentí cuando lo le dijeron, ¿no? ¿Qué te pasa? Ha estado un ser humano Para las mujeres Cuando está humanizado Trabajarse Donde se sintieron Aquí lleva mal Me asustaron presidente Ad Sukarni Ad sauna